Yo solamente acuso a quien mi hija acusa, más nada. ¿A qué se refiere con eso? El daño que le provocó la joven a mi hija. Mi hija dice que ella le hizo un daño y yo solamente estoy acusando a quien mi hija acusa. ¿Y usted no la conocía siendo la maestra de su daño? No, ella no es la maestra de mi hija, es la asistente de la encargada del curso de mi hija. No, ella no es la maestra de mi hija, es la maestra de mi hija.